Hola escorpianos, escorpianas, vengo a esta lectura Scorpio, miren su ascendente, no se olviden, lo recalco en todas las lecturas porque es muy importante Están pasando muchas cosas, en abril empiezan a moverse los planetas de nuevo, empiezan a pasar un montón de cosas Así que... Ay, Scorpio, bueno Ahí se vio como una especie de cansancio pero de obtener resultados en algo Vamos a ver en qué Scorpio, ¿podés compartir un cafecito? Lo dejo acá abajo en la descripción A modo de intercambio energético, ya que las lecturas son gratuitas Solo tenés que tener mercado pago nada más, es una comoda hacer la cuenta de un cafecito Así que vamos a ver qué indica el tarot para escorpianos, escorpianas, ascendente Scorpio Esto también va para mujeres que tienen venos en Scorpio, por ejemplo Es el modo de amar, así que los que les interesa el amor, está bueno tener en cuenta también esto ¡Uy, Scorpio! ¿Qué pasa? Hay algo en la familia Familia en el trabajo, trabajo en la familia Scorpio, ya te veo que viene alguien del pasado A ayudarte en algunas cositas Ya, ya, ya te lo digo Scorpionos Siempre yo hablo sobre el ascendente porque actualmente Para los ascendentes Scorpio está el nodo sur en Scorpio El nodo sur indica que Cosas de tu personalidad ya tienen que dejar de existir para siempre obligatoriamente No es que, ay, se me ocurre cambiar No, vas a cambiar obligatoriamente Sobre todo en tu personalidad y cómo te mostrás al mundo Algo va a pasar, o sea, las circunstancias te van a obligar Yo que soy capricorniana, estuve en nodo sur en Capricornio hace dos años atrás No querrías estar ahí Entonces, vamos a tener en cuenta esto para tomarlo como lo que viene Tomarlo como una posibilidad que puede suceder Si no te resuena, sueltalo, pero a mí el tarot me gusta que sirva para prevenir Cuando uno ve lo que puede suceder o las energías que están disponibles Ahí puede tomar las riendas de su vida otra vez Y no volverse tan loco o tan loca Sobre todo con las cosas que se vayan presentando Porque algunas vienen por destino, digamos, ¿no? Como en Carte del Mes salió el As de Espadas Que el As de Espadas es verdades que salen a la luz O vos hablás seriamente con alguien O alguien viene y habla seriamente con vos Y te comenta algo que te hace cambiar el modo de pensar, ¿no? Sinceramente, Scorpio viene ya Tal vez algunos que cumplen Que tienen varios planetas sanitarios, por ejemplo Por ahí ya les pasó el tema del cambio Porque acá se ve en el pasado Que ya el cambio sucedió El cambio sucedió en el trabajo El cambio sucedió en la salud En las dos Y en el tema del hogar y de la familia Hay como una especie de martirizarse también Como de decir Bueno Esta familia O hay alguien en la familia que es muy mártir también, ¿no? Como que te hace sentir culpable O que vos te sentís culpable Por cosas que pasaron en la familia Vamos por partes Porque, Scorpio Ya te digo Esta transformación es muy importante Algunos ascendentes, Scorpio Tienen muchos planetas en Pisces Que vendría a ser Por la casa 4 o 5 Para algunos Depende O sea, por eso siempre digo Que tengan en cuenta esto Pero bueno Algunos están Teniendo que ponerse las pilas Sí o sí con la familia Ya sea acercarse o alejarse Por amor propio Algunos otros Están ahí Medio Soñando con amores platónicos Que en realidad son tóxicos O sea Prevengamos No se enojen Scorpianos, Scorpianas Pero Abril Pasan cosas Y está bueno prevenirlas Es muy importante Tener en cuenta El tema de la salud Porque todavía sigue vigente Me parece que es un buen mes Para que si algo se cortó O algo se tuvo que cortar Afecte positivamente la salud Eso es lo mejor Que está pasando en la lectura En este momento Y creo que Scorpio Mentalmente no está tan mal Entonces Sinceramente creo que Scorpio La transformación en su salud Tiene que ver con que Algunas personas Entran y salieron de su vida ¿No? Sobre todo algunas parejas O socios Algunas personas que estaban Hace mucho tiempo en pareja Con alguien Sucede que Te enfocás demasiado en el otro Y te olvidás de vos Y en realidad Vos tenés todo Para estar mucho mejor Porque realmente En la mente sale bastante bien Tal vez uno está pensando mucho En alguien del pasado Simplemente Y esto es lo que hace mal Y tal vez Uno tiene que Digamos Enfocarse más En su salud Y no tanto en todo lo demás O sea En lo que mejor está expectada En la lectura de acá En este momento Es para sanar la salud Hacer actividad física Rutinas diarias Cómo te levantás Cómo te ves en el espejo Cómo te cuidás ¿Qué haces todos los días Para darte un mimito A vos mismo O a vos misma? Creo que acá está la clave En la lectura de este mes Yo creo que Scorpio Tiene un tema Hay muchos memes Dando vueltas De astra memes Creo que es Que dicen Ay Yo viendo esta persona A primera vista Sintiendo Todos los años de terapia Que voy a tener que hacer Porque me va a volver loca ¿No? Yo que tengo venos en Scorpio A mí me pasa también esto De que tengo flechazos Con personas Y después estoy como dos años Atada mentalmente Pensando En este boludo O en esta boluda Y yendo a terapia Por este idiota Lo digo así ¿Saben por qué? Ustedes me van a entender Miren esto En el amor Lo que sale El diablo Sale en el amor Entonces Scorpio Dicen Mitológicamente Que tiene el chakra El chakra Principal Están En el En lo sexual En el En el genital Digamos ¿No? Y acá es claro Entonces Scorpio Tal vez la tarea Principal En este caso Es Bueno Por salud No voy a estar más Con esta persona Más allá del deseo Que me despierte ¿No? También Puede haber Tradiciones O puede haber Varias personas En discordia Porque sale un 3 De oros En el amor Al lado del diablo Y encima de esto Bueno Para los que están Solos o solas Está muy bien Aspectado Pero solo para Relaciones sexuales Nada más Y atención con eso Porque no puede salir Puede pasar que no salga De la mejor manera También Lilith Está en Géminis Que es la casa 8 De algunos Así que puede ser Que estén con personas Que en realidad Quieren estar con ustedes Por poder O por sexualidad Nada más Ustedes son Gente profunda Scorpio Más allá de pensar Con el genital También Es una persona Que le gusta La intensidad De cierta manera Es una persona Media chapada La antigua Scorpio No le gustan Las relaciones Superficiales Aunque diga que así Scorpio siempre Quiere ir a la profundidad Del asunto O por lo menos La gran mayoría A no ser que tengas Un ascendente en acuario O muchos planetas En signos muy liberales Scorpio La traición no le gusta Y se enoja ¿No? Entonces Lo del meme Que dice Conozco a alguien En lugar de sentir Un flechazo Siento Que voy a tener que hacer Muchos años de terapia Y me meto igual Me meto igual Con esta persona Entonces Atención Scorpio ¿Por qué? Hay muchas cosas En la casa 5 Hay muchos planetas En casa 5 Que es la casa De cómo me enamoro Y creo que Scorpio Va a estar Teniendo en cuenta Cómo se enamora Que realmente Por haberse metido Con personas Solo por sexo Y placer y pasión Terminó traicionado Y apuñalado Por la espalda Entonces Atención Scorpio Con esto Estás solo Solo O sola Sobre todo Donde enfocas Tu deseo Porque creo que La clave acá Está en que No estás enfocando Muy bien tu deseo De todas maneras Aparece gente Del pasado Tal vez Hace mucho tiempo Que no te ves con alguien Y alguien del pasado Te habla ¿No? Te habla O aparece Pero alguien más bien Ortodoxo O ortodoxa Alguien más bien espiritual Alguien que no es Tan físico Sino que es más bien Alguien que te puede dar Consejos sabios Por ahí estás pensando Por ahí estás pensando mucho En que vuelva Alguien que hace mucho tiempo Que no es Alguien más joven Se comunica con vos Es clave Puede ser alguien Del signo de tierra ¿No? Que aparezca Puede ser alguien De Tauro De Capricornio Puede ser alguien De Virgo Alguien que te pueda ayudar También Alguien que viene del pasado Que te pueda ayudar También a mejorar El temita de tu salud Con algunos consejitos Que te dé Y demás ¿No? Porque es lo mejor Que se ve en la salud Así que vamos a por esa Tengo que ver el vaso Medio lleno Yo creo que Scorpio También Al estar replanteando El tema De cómo se relaciona Sobre todo sexualmente Con otras personas Está sintiéndose Más inseguro Ahora Como que siente Que le falta algo ¿No? Como que hay una chispa Ahí que dice ¡Ay! ¿Qué onda esto? Yo antes era así ¿Y ahora por qué no? Bueno, ahora sos otra persona Listo No nos olvidemos Que acá Hay nuevos ideales Hay nuevas maneras de pensar Hay conversaciones Con personas Inclusive que vienen De otro lado Que te pueden acompañar Y ayudar a que A ver con más claridad ¿No? Porque creo que Scorpio está planteándose Muy seriamente Que siempre se enamora De gente tóxica ¿No? Gente que dice Promete Y después no hace Gente que solo está Por placer Por pasiones O por dinero O por interés Gente tóxica Celosa A mí me pasó De conocer Algunos escorpianos Que en la primera Que le tiraba un celo Se iban corriendo O sea No es que Scorpio siempre es celoso Muchas veces Le pasa que Proyecta Y se encuentra Con gente Que es recontra celosa O sea Para mí es un mito Que Scorpio Siempre es posesivo Y celoso Sino que a veces Sucede que se encuentra Con personas Que reflejan Ese lado oscuro Que Scorpio Por ahí Justo no estaba teniendo ¿No? A veces suele suceder eso Yo tengo menos en Scorpio Y no soy Extremadamente posesiva Me ha pasado Pero muy pocas veces Y sí me ha pasado De encontrarme Con personas Muy muy posesivas Entonces A veces pasa Que Scorpio Huye De este tipo de personas Cuando el horóscopo Siempre dice Que Scorpio Es re tóxico A veces sucede Que es al revés Nada más Simplemente Y acá se puede ver esto Para mí se ve Que como que te asociaste Con un triángulo amoroso Ahí Si estás solo Solas no pasa nada El tema Si estás en pareja ¿No? ¿Qué sucede Con los terceros? Porque acá hay mucha energía De que hay terceros Yo creo que terceros No está bien Para Scorpio Ni para los demás Acá hay un tema Con Que puede haber traiciones Inclusive ¿No? O flashear Enamoramiento Simplemente De alguien Que te hace Mierda O sea Todavía no tengo El canal monetizado Así que me voy a dar El gusto De hablar como quiera Con respecto A lo que es Si estás realmente Pareja Viviendo con alguien Tenés hijos Y lo que sea Hay una cuestión De que O vos te sentís Muy martirizado O la otra persona Se siente como que Ay, 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 ay Me duele Me duele Me duele Me duele Lo que me haces La relación de pareja Que tenemos A eso me refiero Saturno te está Exigiendo Que te pongas las pilas Con el modo de amar Que controles Lo que pasa en tu corazón Porque esto es clave Para mejorar tu salud Scorpio es un signo de agua Así que Scorpio Es un signo emocional Aunque no lo quieran Aunque diga nadie Scorpio es malo Scorpio es sensible Y acá hay mucha sensibilidad Y hay como un irse De esta sensibilidad Hay alguien mártir Que agarra y se toma el palo O vos mismo Te das cuenta Que algo te hace mucho mal O que estás muy estancado En una relación Y decís Bueno, me voy Acá hay alguien que se va Y posiblemente Hay alguien que viene Tal vez estaba estancado En una relación Y esta persona vuelve Y se acerca, ¿no? Es un mes que alguien Vuelve O alguien se va Es un inicio Y yo creo que sinceramente Es muy importante Tener en cuenta Que las cuestiones acá Hay que trabajarlas Teniendo en cuenta Que son energías disponibles Y uno cuando se da cuenta Que esto puede suceder Estar alerta, ¿no? Ver las red flags Las red flags Es muy importante Tener en cuenta Las red flags Scorpio Este mes Sobre todo Si estás solo o sola Con quien te relacionás En la primera Que te tiran Una ahí Media tóxica Me parece que no va De verdad te digo Y vos si te estás sintiendo Muy apresionado Por una persona También te tenés Que dar cuenta Que no es normal No es normal No es normal Y yo creo que acá Viene alguien del pasado A comentarte Que esto no es normal Lo que me olvidé De comentar Porque vi como Una energía muy fuerte Es que el trabajo También como que Algo que aprisionaba Digamos como que Hay una liberación De algo que aprisionaba Puede ser que haya Nuevos trabajos O trabajos que tengan Que ver con la familia O trabajos que tengan Que ver con Trabajar desde la casa O algún familiar Que se acerca Y que te ayuda Un poco A liberar Algunas cuestiones Sinceramente Yo creo que hubo Un cambio antes Que a Scorpio Lo perturbó Y que lo hizo sentir Medio mártir O medio dolido O dolida Y hasta deprimido Como que No quiero hacer más nada O hasta estancado O estancada Entonces La energía del presente Puntualmente Sobre todo Barones Scorpio Cuidado con esto Hay más energía Para encontrarse Con gente Solo por placer Y que puede salir Bastante bien Sinceramente Cuidado Si no quieren tener hijos Porque también acá Pueden pasar cosas rápidamente Hay que cuidarse Realmente el tema De la salud Es un tema Que también hay que Tener muy en cuenta Que hay que cuidarse En todos los sentidos En todos los sentidos Scorpio En todos De verdad te digo Y aparte En la salud Hay mucha energía El sol Justo es un niño Entonces Los Scorpianos Scorpianas Que no quieren tener hijos Cuidadito Porque es un tema Que está tocando mucho Quirón en casa 6 Habla de como uno Cuida su salud Y esto también Tiene que ver Con como uno Se cuida En las relaciones sexuales ¿No? En la salud Acá está Saliendo la luz Bueno Si estabas medio mal Medio deprimido Deprimida Se da vuelta la cuestión Esto es lo que me gusta De esta lectura Que yo creo que Viene alguien a ayudar También Si estabas mal de salud Y tenés hijos Podés refugiarte En tus hijos Si querés tener hijos Tener un hijo Uy Se apagó una vela Uy Scorpio Bueno Si Bueno Tal vez algunos Scorpianos Tenían problemas Con sus hijos ¿No? Con sus hijas Encima se apagó la vela Que está al lado De lo rosa Así que puede ser Que algunos Scorpianos Que tengan problemas Con alguna Familiar Mujer Haya que Sanar esto O se sana ¿No? Porque está el sol En la salud Que esto alegra Al corazón Así que sucede algo Que alegra al corazón A nivel salud También Niño Sobre todo Gente mucho más joven Gente alegre La alegría Acá es clave Scorpio Acá la alegría Es clave Para que tu salud Funcione correctamente Sin salud No se puede hacer nada Entonces Vamos por el tema De los solteros Solteras A ver qué onda Los solteros Solteras Que les interesa A alguna persona Bueno Todo lo que tuvo en el pasado Que vos dudas De sacarlo de tu vida Sácalo Chau Mirá Se apagó la otra vela La otra vela Se apagaron las dos velas En la lectura de Scorpio Bueno Es clave Que si el amor se apagó Basta Soltar Es clave Que si algo hizo mal Un trabajo Que no era bien pago Te da miedo soltarlo Soltalo Te peleaste con gente Que encima Te hacía sentir culpable Soltalo Todo lo que pasó Que haya salido mal Soltalo Es muy importante Barones Scorpio Medio toxiquito Medio toxiquito Pero yo creo que A ver Los que venían Re contra solos Por ahí Si tienen Encuentros con algunas mujeres Solo por placer Va a salir bien Está muy bien aspectado Pero hay que cuidarse Es muy importante cuidarse Tal vez viene una mujer del pasado Que hace mucho tiempo Que no veías Te encontrás con una vieja amante Una vieja ex ¿No? Que alegra un poco acá Y en las despadas También tiene una energía Media de penetración Yo no me hago la boluda Con los síntomas Con los símbolos De las cartas Así que creo que está muy bien Aspectado para la sexualidad A ver Si no te importa nada De nada De nada Bueno Olvídate del tóxico Olvídate de la tóxica Es un tiempo para sanar Y es muy importante sanar Y enfocarse primero y principal En la salud Sobre todo Alguien del pasado Te puede ayudar mucho con esto Y bueno Mujeres solas Hay gente Muy emocional Ya te digo Puede haber algunos pisianos Dando vueltas O gente que tenga muchas cosas En Pisces O en Cáncer O en Scorpio mismo Puede haber gente de Capricornio Puede haber gente de Leo Acá hay de todo O sea Hay un montón de gente No te digo que es el mejor mes Para ponerte de novia Enamorarte Pero sí creo que es un momento Si estás solo sola Conocer gente La sensualidad También es muy importante Jugar como niños Te vas a jugar Bien para la salud También puede que venga Alguien taurino O taurina Por ejemplo Este Y bueno Para los varones No se ven muchas mujeres Sinceramente Se ve el diablo nomás Yo creo que los varones Acá tienen más energía De alzanarse Y quedarse solos Que las mujeres Sinceramente Creo que Refugiarse en la familia También es muy importante Si ya estaba estancada Alguna relación familiar ¿Alguien vuelve? Sí El cuatro de bastos Siempre es familia O casarse O comprometerse Está mejor aspectado Para casarse Que para conocer Nuevas personas Y enamorarse otra vez Y bueno Hay que luchar Con las viejas traiciones Con lo que se cortó Anteriormente Porque acá Hubo cambios obligados Y bueno Va a haber nuevas comunicaciones De gente Que ayuda un poco más A estar un poco mejor Y vamos a ver Hoy yo Que aconseja Para Scorpio Hoy la intensidad La intensidad Sí, sí, sí La intensidad Sale acá Una sexualidad Bueno Muy bien Scorpio Que estaba trabajando Mucho en algo Acá también sale Que en el trabajo Se viene De pasar de algo feo Y ahora viene Como una cosecha ¿No? También Mejoran las cosas A nivel mental Mejoran las cosas A nivel salud Tal vez en las amistades Es en lo que hay que estar Un poco más discernido Discernir Saber distinguir Pero está muy bien Está muy bien Está muy bien Viene alguien Otra vez se ve Alguien maduro Alguien que puede dar Muy buenos consejos Alguien que cumple Con los dogmas Alguien que le gusta La naturaleza También Y si no Si sos vos Estás solo sola Disfrutá De lo que tenés De lo que viniste Trabajando Vas a tener resultados Madurá Realmente Vuelvo a decir Este mensaje Termina con una reina De arcoiris Que viene a ser Una reina de oro Si sos varón Estás pensando En una mujer Viene alguien De signo de tierra Alguien que sabe Muy bien lo que quiere Alguien que tiene Sus cosas Y que las puede compartir Y es una persona Que puede ser de Tauro De Capricornio De Virgo Fuera de eso Fuera de eso Fuera de eso Tengo este último mensaje Para Scorpio Que es La flor de loto Sale siempre Del pantano más turbio Oscuro Y podrido que haya Así que Todo lo malo Que haya pasado De esto Va a salir algo bueno Y no nos olvidemos Scorpio Te mando un abracito Adiós